Hola, hoy en nuestro banco de pruebas CESBIMAP os vamos a hablar de esta herramienta aislada del fabricante Ouija preparada para trabajar en vehículo híbrido y eléctrico. Como sabéis, en la mayoría de las operaciones en vehículo híbrido y eléctrico donde estamos en contacto con la alta tensión o en las inmediaciones de esta, es obligatorio trabajar con herramienta aislada. Esto es así para evitar un posible shock eléctrico o un cortocircuito sobre los materiales. En CESBIMAP hemos hecho la prueba con esta herramienta desmontando la batería del Renault Zoe. Vamos a preguntar a nuestro experto en trabajos de vehículo híbrido y eléctrico, Pablo, ¿qué opinión te merece esta herramienta de Ouija para trabajar con esta tecnología? Buenos días, Rodrigo, pues me parece muy bien. Cuando comenzamos a trabajar en vehículo eléctrico híbrido allá por alrededor del año 2000, teníamos que trabajar con herramienta que provenía de la industria, más bien del técnico de mantenimiento de aquí del centro. A día de hoy los distribuidores y fabricantes de herramientas nos han dotado de multitud de herramientas para que podamos afrontar con éxito cualquier tipo de operación que vayamos a realizar sobre vehículo híbrido eléctrico y en su día el de pila de combustible. Muchas gracias. Gracias, nos vemos en el próximo vídeo.